¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en casa. Hoy día continuamos con las clases de gastronomía y vamos a preparar una torta fría de galletas. Para eso vamos a necesitar los siguientes ingredientes. En este caso voy a utilizar galletas vainilla, voy a utilizar foch, leche evaporada y mantequilla. Empezamos con la preparación. Vamos a echarle mantequilla a cada una de estas galletas de la siguiente manera. Un poquito atrás y adelante y así con todas las galletas. Bueno, pues ya tenemos las galletas ya todas con mantequilla y vamos a proceder a armar la torta. Para eso necesito una base. Una base a la cual le voy a echar en tres puntos el foch. Y voy a empezar a trabajar de la siguiente manera. Cada galleta la voy a sumergir en la leche. Luego voy a escurrir y voy a pegar acá la galleta. Sumergemos y le pegamos una galleta. Sumergemos y le voy a pegar. Bueno, miren, acá ya coloqué una fila de cuatro galletas por dos. Ya. Inmediatamente voy a colocar una capa delgada de foch. Una vez que ya eché una capa delgada de foch, voy a continuar colocando las galletas y así hasta acabar con las galletas. Una vez que terminamos de colocar las galletas, vamos a proceder a cubrir todo con el foch. De esta manera. Vamos a utilizar acá esta espátula. Y ahí vamos a cubrir todo completamente. Una vez que he cubierto todo con foch, voy a proceder a decorar. Voy a utilizar un cuchillo así de sierrita. Para hacerle como una especie de rayitas acá, miren. Voy a usar un cuchillo así de sierrita. Ahora acá, también le voy a hacer para la especie de sierrita. Vamos a hacer como si fueran unas ondulaciones. Bien. Y voy a decorar. Para eso voy a utilizar una manga plástica. A la cual la voy a cortar. A la vez que ya coloque el foch en la mando para decorar. Lo voy a bajar de esta manera. Lo presiono y ajusto. Y voy a empezar a presionar. Generalmente para poder decorar. Miren. Esto de la decoración es como si yo estaría escribiendo. Si yo quiero aprender a decorar, tengo que ver qué movimientos hace la profesora con su mano para poder decorar. Porque el adorno que queda lo puedo ver hasta el final. Una vez que terminé de decorar con el foch, voy a proceder a colocarle algunas lentejitas como decoración. Decoración. Me caen las uniones. Chicos, miren. Así quedó la torta decorada. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la siguiente clase. Bye.